Presentamos el cargador universal IWAP IUC99. Gracias a sus contactos ajustables, usted podrá cargar la mayoría de las baterías de litio de 3,6, 3,7 y 7,2 voltios. Para ello, coloque la batería en el cargador, ajuste los contactos y asegúrese de que quedan enfrentados al polo positivo y negativo de la batería. Compruebe que la luz de Redi se ha encendido. Esto confirma que el cargador ya ha identificado la polaridad y el tipo de batería que hemos puesto y está listo para cargarla. Seguidamente, utilizando el alimentador suministrado, conectaremos el cargador a la red eléctrica. Las luces de Redi y carga parpadearán brevemente y finalmente se quedarán encendidas indicando que la batería se está cargando. Algunas baterías tienen sus terminales de carga en la parte inferior. En este caso, deberemos de girar los contactos del IWAP para que apunten hacia arriba. Como en el ejemplo anterior, una vez que la luz de Redi se ha encendido, podemos conectar el IWAP a la red eléctrica. El IUC99 también puede servirnos como cargador de emergencia. Imaginemos que tenemos nuestro móvil descargado y que necesitamos hacer una llamada urgente. Con el IUC99 esto no es un problema. Utilizando la batería de cualquier otro equipo electrónico, podremos recargar nuestro móvil. Para ello, colocamos la batería en el IWAP y tendremos 5 voltios en su salida USB. Ahora solo resta conectar el teléfono a esta salida y ya lo estaremos recargando. De igual forma, podremos usar 3 pilas alcalinas o 3 pilas recargables utilizando el portapilas incluido. Finalmente, colocaremos el portapilas en el IWAP y obtendremos nuevamente 5 voltios en su salida USB. Un cargador universal de última generación para baterías de litio.